Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerles una pregunta caxiosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús notando su hipocresía les dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, Del César. Entonces le respondió Jesús, Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Qué alegría poder celebrar estos ocho años de esta iniciativa de Dios, porque esta es la iniciativa de Dios. Reciban el saludo del Señor Obispo, Monseñor Mario, de todos nuestros hermanos presbíteros, de esta diócesis y de San Cristóbal, tan agradecidos con Dios como todos nosotros, por este regalo que nació del Espíritu Santo, porque las buenas ideas solo vienen de él. Vamos a darle un gran aplauso a Dios por este regalo que se llama Radio Natividad. Y hoy la palabra de Dios se presta para dar esta acción de gracias. En un momento tan caxioso, dice el Evangelio, tan caxioso, con una pregunta caxiosa, el Señor nos da una gran enseñanza. El Señor era verdadero hombre y verdadero Dios. Y por ser verdadero hombre, era un auténtico ciudadano de aquella sociedad, porque hacía parte de una sociedad. Le quieren enredar con una pregunta caxiosa. Y la respuesta que da, pues, nos lleva a nosotros a dar una justificación a lo que es la obra de Dios en la tierra, como por ejemplo, una iniciativa de estas, que es Radio Natividad. Le llevan la pregunta al Señor, inmediatamente sale con su didáctica. No hablo de pedagogía, porque aquí en Venezuela todo lo confunden. Pedagogía es para niños, andragogía es para hombres. Entonces dicen, la pedagogía de la Universidad de los Andes. No, que va a tener pedagogía la Universidad de los Andes, que para adultos. La didáctica, la andragogía. Pues, la didáctica del Señor le lleva a traer esa moneda. Y en esa moneda, inmediatamente, el Señor dice, ¿y de quién es la cara? Del César. Cuando teníamos monedas que valían la pena aquí en Venezuela, ¿de quién es la cara? De Bolívar. ¿Y a quién representa Bolívar? Al presidente que esté de turno. Cuando estaba Carlos Andrés, Carlos Andrés. Cuando estaba Caldera, Caldera. Cuando estaba Chávez, Chávez. Cuando está ahorita Maduro, Maduro. Pero eso pertenece al César de turno, al que gobierna una sociedad, porque es necesario que haya quien gobierne una sociedad. Y el Señor aceptó que hacía parte de una sociedad, una sociedad corrupta en esa época, terrible, anárquica, que no habían derechos, ni había dignidad humana. Y el Señor le dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pudo haber dicho, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero lo hizo al revés. Primero lo humano. Porque tenemos cristianos muy sabrosones, ¿no? Que rezan bonito, cantan bonito, quieren ser evangelizadores muy simpáticos ante la gente, pero deben el agua, deben la luz, están guindados al poste de la corriente, no quieren cumplir con los deberes de la sociedad humana. Y hay que cumplirlos. Y primero nosotros, los curas y las religiosas. Mi parroquia es una que declara santamente todos los meses al ceniar lo que entra y lo que no entra. La contadora de la parroquia lleva todo eso. Los curas tenemos que ser la luz como Cristo en este momento. Dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque muchos que ven la religión de otra manera y a veces un pietismo equivocado, primero a Dios. Aquí el Señor pone primero a la sociedad porque esa sociedad debe vivir el respeto, debe vivir los valores humanos para poder llegar a vivir bien la fe. Pablo VI, el gran santo, que ya está canonizado, San Pablo VI, ¿cómo era la catequesis de Pablo VI? Primero, humanizar a los niños. Cuando ya un niño es capaz de darle el asiento a una señora en una buceta, ahora sí puedo meter el Evangelio en el niño. Y después, ¿qué viene? La misión. humanizar, cristianizar y misionar. Ese es el método de Pablo VI. Y arranca de aquí, del Señor, lo humano. Ser buenos humanos primero para poder ser buenos cristianos. Jesús puede decir, no, el vagabundo de Herodes va a agarrar la plata para hacerse un cuarto de oro él. O el sinvergüenza del César va a agarrar el dinero para irse con la mujer por allá para Sabia o para un reino de esos. Y resulta que el Señor dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos lleva hoy a preguntarnos, primero, ¿estoy cumpliendo yo con mi sociedad, con mi comunidad, con mi condominio, que puede ser lo más tonto que puede pagar un ciudadano en este país? ¿Me cuesta cumplir con mis deberes sociales? Eso tenemos que vivirlo. ¿Para poder ser santos? ¿Para poder ser santos? Porque imagínense, yo rezo bonito el rosario, canto bonito, voy a misa los domingos, pero me estoy robando el agua de una tubería de un vecino o estoy haciendo las llamadas al extranjero guindándome del teléfono de un vecino. Entonces, no es ningún santo, es un mentiroso. Aquí dice la palabra, porque estas palabras las usó mucho Cristo, más que yo, yo creo que las usó más que nosotros. Hipócritas, les dice, hipócritas. Y luego, ¿qué es lo que le estoy dando a Dios? Obras como esta de Radio Natividad nacieron, ni siquiera nacieron de nosotros, del seno de nuestras ideas de curas o de religiosos, nació de los laicos. Radio Natividad nació de un proyecto de fe de laicos, darle a Dios lo que es de Dios, porque Dios me ha dado mucho, porque revisaron su vida hasta ese momento, hace ocho años, y dijeron, Dios me ha dado esta empresa y esta empresa y esta empresa, ahora tengo que darle yo a Dios, ese es el fruto de la fe, eso es lo que yo tengo que darle a Dios, y todo lo que vaya en función de la evangelización. Y de ahí nació Radio Natividad, y de ahí nació este hermoso santuario, que cuando estábamos leyendo el Salmo, la mejor respuesta a este día es, este es el refugio de mucha gente hoy en nuestra sociedad de San Cristóbal, porque esta emisora es la única en todo el occidente que es la portadora de la buena noticia, la única que no es tóxica, la única que no destruye a nadie, la única que no habla mal de nadie, la única que no envidia a nadie, sino que tiene la voz de Dios, la sintonía de Dios, el dial de Dios, y por eso este Salmo, hoy lo hacemos vida en Radio Natividad, tú eres Señor nuestro refugio, y cuántos de ustedes que me escuchan por la radio vienen aquí a llorar sus penas, cuántas madres que han visto irse a sus hijos vienen aquí a llorar sus penas, a vivir sus duelos, a mostrarle al Señor sus tristezas, pero también esta capilla ha sido testiga de muchas alegrías de ustedes que nos siguen por la radio, que vienen a darle gracias a Dios por los logros de sus hijos, por los logros de sus empresas, porque han echado para adelante, porque el Señor no les ha abandonado, y qué es lo más importante que hay que darle a Dios, todo lo que decía la primera lectura de la carta del apóstol San Pedro, qué belleza, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, dice aquí también, los que esperan un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia, apóyense en la esperanza, pongan su empeño en la paz, con unas características que tenemos que recuperar los católicos venezolanos, sin mancha ni reproche, y consideren siempre la magnanimidad de Dios, eso es lo que tenemos que darle a Dios, la magnanimidad de Dios, pero ese primer mandamiento que aprendimos todos en el catecismo parece de adorno, amar a Dios por encima de todas las cosas, hoy nosotros los venezolanos hemos puesto nuestro corazón a querer más al marido que a Dios, a querer más a la mamá que a Dios, por eso nos llaman que somos una sociedad matricentrista, porque no somos una sociedad que ha puesto a Dios en el centro de nuestras vidas, sino a la mamá, al papá lo dejamos por allá por un lado, pobrecito el viejo porque después de los 50 años parece que estorba en las casas de San Cristóbal el papá, lo quitan por un lado, a mí me da mucho gozo cuando voy a otros países y veo por ejemplo esos viejitos europeos allá en el Vaticano, agarraditos de la mano la viejita de 80 y el viejito de 90 y se dan todavía un beso, aquí eso no se ve en el Táchira, es muy difícil, ¿por qué? porque como la mamá es la que tiene el poder más que Dios, es la que domina toda la familia más que Dios, es la que guía toda la casa más que Dios, hace que el marido sea relegado para un lado porque usted ya es un viejo, ella no, ella se convierte en la diosa de la casa, eso es lo que es una sociedad matricentrista, pues hoy nos está pidiendo el Señor que todo eso que hemos desplazado una fuerza a mamá, la desplacemos también a Dios, a Dios lo que es de Dios, pues queridos hermanos, hoy Radio Natividad en esta acción de gracias se convierte en la perícopa, no película, la perícopa, ¿qué es una perícopa? una imagen del evangelio para todos nosotros haciendo vida la presencia real de Dios, del evangelio viviente en esta obra que se llama Radio Natividad, hoy había una reunión en el seminario muy importante de los curas de la ciudad y yo le hablaba al obispo y a los curas me tuve que levantar y dije nosotros tenemos que estar alegres, contentos, no para ser prepotentes ni soberbios, somos la mejor diócesis del país, del uno al cien el noventa y cinco por ciento de la evangelización es excelente en el Táchira y por qué dije yo porque ya tenemos casi ocho siervos de Dios en el Vaticano táchirense fruto de la evangelización en el Táchira entre ellos don Lucio León el papá del padre Lucio Medarda Piñero algunas religiosas y otras que están en el camino porque la evangelización en el Táchira ha dado su fruto luego tenemos unas actividades hermosísimas que hacen nuestros apostolados como Verbo y Vida como Radio Natividad como Emaús como Caridad y Unión como Luz y Alabanza allá en Hernández tenemos un movimiento de laicos hermosísimo que es envidiable en cualquier iglesia europea pues nosotros tenemos aquí esa gracia de ser una tierra de evangelización y qué es la tierra de evangelización la buena noticia de dónde viene la palabra evangelio cada vez que nacía un rey decían evangelium y qué es evangelium vamos a dar una buena noticia nació el hijo del rey y sonaban las trompetas de ahí es que viene evangelium la buena noticia cada vez que nos escuchan hablar de evangelio pensamos que tiene que ver con los evangélicos no evangelium es la buena noticia suena la trompeta la estamos anunciando y esta iglesia del Táchira no hace otra cosa que anunciar la buena noticia en mi parroquia les he dicho a todos les he prohibido escuchar emisoras tóxicas canales de televisión tóxicos un verdadero católico no debe envenenarse porque tiene que ser portador de la buena noticia y nosotros en el Táchira tenemos radio natividad y también por la cable o direct tv tenemos a EWTN son dos regalos de Dios para que no nos enfermemos con tanta basura con tanta grosería con tanta cochinada que nos están dando los medios de comunicación intoxicando a los venezolanos enfermando a los venezolanos por cosas que no deberíamos nunca escuchar por eso ustedes que me están escuchando no cambien el dial de radio natividad cuando yo era niño en los campos la gente no movía la emisora por donde sale un momento con mi pueblo los curas en los años 80 y 90 tenían 12 minutos por esa emisora hablando un momento con mi pueblo cuando entra la ola de la ambición y del capitalismo en muchas personas redujeron el mensaje de los curas a 6 minutos del momento con mi pueblo pero esa emisora nunca revisó que la gente de los campos jamás movía el dial de esa emisora que es de AM y esa emisora no la movían nuestros campesinos por escuchar al sacerdote en el momento con mi pueblo porque es la buena noticia hoy tenemos ese programa que tiene más de 40 años y yo he sido uno de los que ha heredado ese programa pero tenemos radio natividad no cambien el dial de radio natividad esa es la voz de Dios esa es la voz de la iglesia esa es la buena noticia que no nos intoxica y hoy escuchando un poco los testimonios de la gente que llamaba en los diversos programas que ha habido a lo largo del día gente que tiene dos años sin cambiar el dial y por qué porque dicen porque ahí no se escuchan malas noticias hermanos cuando tenemos la buena noticia estaremos gozosos alegres contentos y el cáncer no se nos acerca el cáncer no se nos acerca con la buena noticia el cáncer no se nos acerca pero cuando estamos invadidos inundados por lo tóxico de las otras estaciones radiales y de los otros medios la enfermedad llega a nuestras vidas los que sufren de azúcar se les dispara el azúcar los que sufren de cáncer se les dispara el cortisol los que no hacen deporte se les convierte la adrenalina en transaminazas y terminamos atravesando el hígado por escuchar la mala noticia démosle gracias a Dios porque más que una emisora Dios nos regaló en Radio Natividad una medicina en tiempos de enfermedad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.